Me llamo Lola, tengo 58 años y estoy tatuada. Tengo 65 años y tengo tatuajes. Me llamo Philip, los tatuajes que tengo hace 35 años. Hombre, claro que me miran, hablan. Sí, estoy muy tratado de maquinar en la calle, porque el visaje es de fuera. Se esperan a que pasen y se giran. Si no es de mi pelo, es de mis tatuajes. Y si no, de mi ropa, pero no me importa. Si te gustan los tatuajes, te haces, y cada vez más. Cuando digo que tengo todo el cuerpo tatuado, es que tengo todo el cuerpo tatuado. Yo siempre he pasado de lo que pensan a la gente, de mí y de mis tatuajes. A mí me gusta tener los tatuajes no hacer por hacer, sino que tengan un sentido. ¿Tú te consideras una persona normal? Digo, sí. A ver si los raritos, a lo mejor son ellos. Lo que tenemos que hacer es respetarnos y que cada uno haga lo que le guste. El tatuaje, al fin y al cabo, no es para todo el mundo. Y si no estás preparado, pues no estás preparado. Pues no te hagas un tatuaje. Que tal. Ya przez lo que tengo que hacer. Valentina Devolver. Que tal. Vale. Pues sí, lo como sí. Bez 17__... Aquí nos vemos. Ol bad, ¿ya es un hito.